Mira, hablamos de Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, hizo una nueva invitación a los medios de comunicación para seguir promoviendo sus marcas de tequila con nombres de novelas de Telemundo y aprovechó ahí para remarcar que nunca ha necesitado de la fama de chiquis. Además, se le preguntó por Lorenzo Méndez y las palabras que cruzaron en las redes sociales. Ya me cansé, es las mismas preguntas. Ya me cansé que quieran hacerlo ver que me estoy colgando de esto. Hay que hablar del tequila, hay que hablar de la sociedad con chiquis, hay que hablar de Reina del Sur, Señor de los Cielos. Ya estoy un poco cansado y molesto de los chismos. En otro intento para seguir publicitando sus productos, Mr. Tempo nos situó en uno de sus locales, pero obviamente la mayoría queríamos saber sobre chiquis. No me digas que nunca te gustó, o sea, fue como una primera vista. Ya le traías ganas, pero estaba casada. Cuando la vi yo no sabía, fui a su cumpleaños, estuve ahí unas dos, tres horas. ¿Te gustó? Sí, guapísima. ¿A quién no le gusta? Desde su programa, desde hace diez años, ocho años. Ok. Pero nunca tuve el placer de convivir con ella. Ahora que tengo el honor, eso es lo que acabas de decir, se abre al 100%, es una gran persona, un gran humano, muy, muy amable, muy buena onda, ¿no? ¿Ves a bien? Ah, sin comentario. Pero además, en los documentos de la demanda de divorcio con Lorenzo, se establece que ambas partes tendrán una orden de restricción en todo el estado de California, algo que le preguntamos a Tempo si conocía. ¿Tú piensas que esto se deba a algo muy delicado? ¿Hay algún momento que te comentó si él la golpeó, si hubo algo tan fuerte que ella tuvo que recurrir a una restricción? No, no es mi lugar, por respeto, no puedo hablar de eso. ¿Qué pasaría si en este momento te encuentras a Lorenzo de frente? Porque ya nos dijo que no le quisiste responder un mensaje. Sí le respondí dos veces. ¿Ah, sí? Y después me bloqueó. Pero no quiero hablar de eso porque no me quiero enganchar, no tengo ni la más, ni la más, ni una onza de interés en hablar con esa persona. Y bienvenido a mi restaurante. ¿Quién en Queen Cantina? Cuando quieras venir, Lorenzo. No es nada contra ti, pasó después de tu tiempo. Eso sí, te los puedo asegurar, ya dejen en paz a chiquis, déjenla de estar atacando. No tuvo nada que ver su divorcio conmigo. Y eso es lo más tranquilo que nos tiene ella y a mí porque no es cierto, todo lo que están diciendo no es cierto. Sin embargo, parece que la historia está dando un giro de 180 grados. Porque fíjense nomás en lo que publicó chiquis hace tan solo unas horas en su cuenta de Twitter. Creo que me tendieron una trampa. ¿A quién va dirigido este mensaje? ¿Se estará arrepintiendo chiquis de haber hecho negocios con Tempo? Solo el tiempo lo dirá. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!